Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Hoy vamos a hablar de los apegos. Imagínate, agarrado de una ramita en deble, no te atreves a caminar a donde Dios te llama, porque estás apegado, dependiendo totalmente de eso. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Es como si se apoyara en una caña que le va a atravesar la mano. Desapégate. Tú naciste solamente con Dios, y a la hora de la muerte vas a estar solamente con Dios. Deja que la gente te acompañe, que te quiera, quiere la tú, acompáñala, pero no te pegues de nada. Porque lo que se pega, se rompe. ¿No te has dado cuenta de los huevos en la sartén? Cuando se pegan, se rompen. Por eso yo siempre digo, pídele a Dios que le ponga teflón a tu corazón. No te apegues ni del pasado, ni de las instituciones, ni de las personas. Pégate solo de Dios. Como decía el Rey David en un salmo, solamente en Dios descansa mi alma. Solamente en Dios confío. Por eso no temo. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de La Voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente. La Voz de Jesús. La Voz de Jesús.